El hijo del potrillo, Alex Fernández Jr., quien se está labrando un camino dentro de la industria musical, arribó al concierto de La Qué Buena, donde platicó sobre el esfuerzo que realiza día con día para dar paso firme en la música mexicana. De la mano de mi abuelo también, soy muy agradecido con él y toda mi familia en general, pero también a fin de cuentas uno puede hacer el trabajo que quiera, trabajar con quien quiera, hacer el mejor disco, la mejor canción, pero al último los que deciden si te va a ir bien o no es la gente. El joven de 25 años entiende que esta carrera es complicada, por eso siempre escucha los consejos de su abuelo y su padre. ¿Cómo cuidarte y no caer en los excesos que una carrera como esta implica? Yo sé que esta carrera tiene sus dados negativos, pero creo que con toda la experiencia de mi abuelo y de mi papá, y aparte que me están enseñando todo lo que saben, siento que estoy mucho más preparado y aparte yo nunca, yo no tomo, no fumo. Con respecto a la polémica que ha envuelto, Alejandro Fernández, su padre con algunos desfiguros, por supuestamente estar bajo los efectos del alcohol, esto fue lo que respondió. Fíjate que curiosamente mi papá ni siquiera toma, o sea, él, él, o sea, en sus conciertos es que a veces llega a dos y hace algo y ya sacan la nota y por eso pareciera que sí, pero en realidad él no, o sea, en su vida cotidiana no toma, pues, y él me dice, hijo, siempre van a sacar chismes, tú despreocúpate, ya sabemos cómo es esto. Explicó que el potrillo no sabía que su hijo se lanzaría como cantante. Entonces fue como, ah, caray, mis oficinas, ¿qué? O sea, te vas a dedicar a cantar, esta carrera te consume mucho. Le dije, papá, a ver, tú llevas tus negocios y cantas, ¿por qué yo no? Me dijo, ok, está bien. Fernández desea en algún momento de su vida poder dar vida a un personaje animado por medio de su voz. No sé, hacer algún doblaje de una película de Disney o algo, eso se me hace que está padre, pero como te digo, ahorita me voy a enfocar a lleno a mi carrera. Muy bien, siempre me apoyan y también muy agradecido con todas. Gracias a ellas es que todo esto por haber pasado. ¿Tiene que ser un amor? Bien, también, sí, tengo una novia y vamos muy bien. Con imágenes de Jorge Alonso informó para La Cuchara Rodrigo Montiel.